Más buenas noticias, el programa NanoBioCáncer de la Universidad Pontificia Bolivariana adquirió un microscopio de alta sensibilidad, único en Colombia, Luis Horacio. Linda, y otro dato, es fundamental para 10 proyectos de investigación científica en cáncer de colon. El microscopio electrónico de barrio de emisión de campo es especial para la investigación a escala nanométrica. Este equipo permite ver imágenes de hasta 0.8 y 0.6 nanómetros y ver en tiempo real de qué están compuestas cada una de las estructuras atómicas con su color respectivo. Porque ya podremos observar todos aquellos nanovehículos, todas aquellas vectorizaciones donde se colocan moléculas específicas para que lleguen al sitio específico donde está el cáncer, sino que ya podremos de manera incluso coherente poder entender de qué están hechas estas partículas. El microscopio será fundamental en el análisis químico de muestras, sustancias, moléculas, objetos y materiales como polímeros, metales, minerales, plantas, animales, alimentos y químicos. En este caso, para integrar estas investigaciones en el diagnóstico e intervención del cáncer de colon. Es un microscopio muy importante para la ciencia del país, ya que todas las muestras de nanotecnología que en este momento se puedan desarrollar en el país, se pueden caracterizar acá sin necesidad de estar en el exterior. La alianza Nanobiocáncer hace parte de Colombia Científica y está conformada por 150 investigadores internacionales. La alianza Nanobiocáncer hace parte de Colombia Científica y está conformada por el país.